Columna La Neta por el Neto Dicen que para solucionar un problema primero hay que reconocer que existe y sobre todo que haya voluntad para resolverlo. Sin decirlo abiertamente se reconoció que hay un robo de autopartes del taller municipal, porque están colocando cámaras por todos lados y además se informó que es con ese fin. Es algo que podemos decir, era muy común en cualquier administración y hasta jefes han caído por ese motivo. El oficial mayor calificó de un completo desorden el que existía en ese departamento, que depende de él, y que ahora con las mejoras dice todo funcionará a las mil maravillas. Hicieron limpia de partes y de autos que ya estaban en desuso a través de un remate. Sin embargo, aún se paga el servicio de talleres mecánicos a donde son llevadas las patrullas y autos del municipio y la concesión aún no es muy transparente que digamos. Hay un tallero yonque ubicado sobre la calle Ayuntamiento, donde se ven unidades de seguridad pública que no parecen muy dañadas, como para que estén abandonadas y que estén ahí para apartes. En ese sentido, también debería de informar el oficial mayor cuál es el criterio para darle el trabajo a tal o cual persona. Malo que quienes se dedican a la venta de alcohol, ya sea por botella cerrada o por copeo, no estén de acuerdo en los retenes anti-ebrios que ya anunció el alcalde iniciarán hoy. La medida se da por la cantidad de accidentes que se dieron durante el fin de semana y el número de ebrios detectados al volante. Claro que los comerciantes del ramo no quieren que les espanten a los clientes, porque argumentan que los agentes prácticamente están a la casa de los guiadores en las afueras de sus negocios. Sin embargo, la medida es buena si se trata efectivamente de evitar más muertes ocasionadas por el consumo excesivo de alcohol y la combinación con el volante y si los empresarios ayudaran a que la gente no salga de sus santos o restaurantes ebrios, todo sería más fácil. Pero al contrario, no le dejan de servir al comensal hasta que de plano se va y no en buenas condiciones que digamos. Hasta los regidores de oposición apoyaron la medida, porque la sustentó muy bien el director de tránsito. Solo pidieron que no se les llame retenes, sino revisiones. Una vez más le pedimos a los dueños de los negocios que viven de la gente que toma, que hagan conciencia y ayuden a la autoridad a bajar las muertes provocadas por la materia prima que venden. El PAN tiene un diputado federal que es Carlos Angulo, no tiene más. Es el único legislador de ese partido allá en México y tuvo la oportunidad de tratar de sobresalir sobre sus compañeros, que son de otros partidos, específicamente del PRI. Sin embargo, perdió mucho tiempo el viniendo a Juárez a ofrecer conferencias de prensa sin sentido. Y ahora que los del tricolor se unieron para defender al gober, Jorge Espinosa no podía haberse quedado callado y dijo que mejor deberían de ponerse a trabajar. Nosotros le preguntamos, ¿y por qué no empieza por su correligionario? Todos sabemos que Angulo lo que hizo este tiempo fue jalar reflectores y cámaras con miras al 2016. Vaya usted a saberse para la grande o para la mediana, pero sus intenciones son bien definidas y en lugar de ganarse la simpatía de la gente a través de gestorías o de su trabajo en su distrito o para la ciudad, lo intentó hacer en forma mediática. El buen juez por su casa empieza y quisiéramos saber qué beneficios a la ciudad dejó la diputación de Carlos Angulo y claro, de los demás legisladores que representaron al Estado de Chihuahua. Hoy el gober estará en Juárez cumpliendo una agenda de trabajo toda la mañana, iniciando con un evento de la UACJ en el Centro Cultural Universitario y después se traslada a las nuevas oficinas de gobierno donde atenderá a otros tres. Uno de ellos tiene que ver con la celebración del Día Internacional de la Mujer, otro con el cambio climático y el último con un programa denominado Ponga la Basura en su Lugar. Además de eso, obvio que los reporteros tendrán muchas preguntas para el mandatario estatal, porque hace un buen rato que no venía y hay temas que solo él puede contestar. Ya le estaremos contando mañana los incidentes de la gira. La neta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!